Este fin de semana se ha celebrado en la ciudad de Bilbao el sexto encuentro de cubanos y cubanas residentes en el Estado Español, asociaciones agrupadas en la FACRE José Martí, que es la federación que agrupa a estas asociaciones de la emigración patriótica cubana, una emigración que apoya el proceso revolucionario en la isla, que no quiere perder los vínculos con su patria, bajo el lema Cuba nos une. Para nosotros es muy importante estar aquí porque es un evento que venimos realizando de muchísimos años, somos un colectivo de cubanos que nos dedicamos a desmentir todo el bulo mediático sobre nuestro país, somos cubanos residentes aquí, que amamos a Cuba y vamos a defender a Cuba siempre. Es importante estar aquí porque es importante saber qué estamos haciendo los cubanos que estamos fuera, los cubanos que respetamos y amamos el sistema que eligió Cuba para desarrollar su sociedad, saber qué es lo que estamos haciendo, en qué podemos cooperar, qué ideas compartimos y sacar proyectos adelante. Han sido talleres, ponencias, comisiones sobre cómo enviar mejor la ayuda material de apoyo a su pueblo, sobre cómo insertar incluso el papel de la emigración cubana en la inversión extranjera que necesita el país, o sobre cómo combatir las mentiras y la guerra mediática en los medios de comunicación y en las redes sociales. El difundir lo que es la realidad de Cuba, el mantenernos informados para que toda esa guerra mediática que hay contra Cuba poder hacerle frente, poder hacerlos desmentidos sobre todas esas estructuraciones que están haciendo en esta guerra asimétrica y completamente criminal en contra de nuestro país y somos también personas que nos unimos en la lucha por la eliminación del bloqueo contra Cuba. Nosotros tenemos un proyecto a través de Hormiga Solidaria, de todas las asociaciones de apoyar a Cuba en medicamentos, alimentos, en todo lo que se pueda, a través del pueblo español, de los cubanos que residimos aquí en España y del que quiera aportar para poder tener una Cuba mejor a través de, aunque sea con donativos, con el mínimo donativo que se puede hacer, se puede construir con Cuba. Y como colofón de este encuentro ha habido dos importantes acciones de calle. El domingo un barco solidario y contra el bloqueo a Cuba que ha recorrido la Ría de Bilbao con la música del trovador afincado en Madrid, Orlis Pineda, también una persona inserta en la emigración cubana patriótica y una concentración apoyada por los principales sindicatos, partidos políticos, la coordinadora de ONG de Euskadi y, por supuesto, el movimiento de solidaridad. Bajo el lema Cuba vai bloqueo riqués, que en euskera, que es el idioma vasco, significa Cuba sí, bloqueo no.